Como así se puede ver la cuma de arriba, poder sacarlo y drenarlo, colarlo. Se puede llevar al... Ahora vamos a poner el carne que ya está planteado con la cebolla de piqué y caldo. Mejor si estamos usando el caldo de tenera, pero así sirve. Y eso lo vamos a dejar a cocinar hasta que la carne está suave. ¿Ve? Ahora... Si. 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 Si.